Pero este primero de mayo tiene un valor añadido. Hoy los hombres y mujeres salimos a las calles, a las plazas del pueblo, para decir que estamos aquí para defender la democracia, que no vamos a permitir que nos arrebaten la capacidad transformadora de la mayoría social de un país, que vamos a desenmascarar todo aquello que hace del insulto, de la difamación, de la mentira, del bulo, de la deslegitimación desde el primer día de los gobiernos progresistas. Una realidad aparente que nada tiene que ver con lo que piensan la mayoría de los ciudadanos y que es la máquina del fango que intenta que no hablemos de los problemas de los ciudadanos. Hay que respetar el resultado de las urnas y cuando las urnas dicen que queremos un gobierno progresista, todo el mundo tiene que respetar ese gobierno que surge de la voluntad del pueblo.